Primero fue el huracán Alberto. Ahora, el huracán Beryl mantiene su tránsito rumbo a la península de Yucatán, en donde podría posicionarse a partir del jueves en costas de nuestro país. Eso sí, bajando de categoría 5 a 4. Mientras que para el estado de Guanajuato, la depresión tropical gris continuará provocando fuertes lluvias. Frente a este panorama y los diferentes hechos que hemos visto a lo largo de las semanas, hoy le preguntamos a los celayenses si saben qué hacer en caso de una inundación. Pues teniendo todos mis papeles en orden, y pues más que nada tener todo a tiempo, mis niños también. ¿Se ha inundado? Aquí de este lado no. ¿Qué tal las lluvias? ¿Cómo le han tocado? Pues sí, muy fuertes. Sobre todo en las ventanas, que es donde retoma y parece que se van a caer por cuando hace mucho aire. ¿Ha tenido algún percance por la lluvia? No, no. Hasta ahorita no. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues a todos los que me están viendo. ¿Cómo le diré acudiendo a un lugar más alto donde no pueda llegar el agua? Pues que traten de componer la ciudad para que estemos mejor y no lleguemos a ese motivo de que se inunde la celaya. Pues saludos a San Juan de la Vega, yo soy de San Isidro de la Concepción, yo me llamo María Sara Guerrero Perales. A ver si salgo en la tele. ¡Sale hoy! ¡Sale hoy! ¡Órale pues! Aquí, algunas recomendaciones. Esté pendiente de las señales de aviso, alarma y emergencia. Manténgase informado en todo momento. Empaque sus documentos personales como actas de nacimiento, escrituras, cartillas, curb en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que pueda cargar sin usar ambos brazos. Tenga disponible un radio portátil, lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios. Si dispone de tiempo suficiente, limpie la azotea y los desagües, así como las calles y sus tuberías, para que no se tapen con la basura. Selle con una mezcla de cemento la tapa de su pozo o aljibe, para tener agua de reserva no contaminada. Más vale prevenir que lamentar. Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.